Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo va representado o es representante o representa una serie de investigaciones como veis, hacía como meses o quizás un año que no había realizado un vídeo, ¿no? Así para nadie, ¿no? Para vosotros, para vosotras. Y en estos momentos, pues las cosas están como están las cosas, ¿verdad? La cuestión es que este vídeo va dedicado a todos vosotros y a todas vosotras. Se refiere al tema de Montauk, se refiere al tema de... perdón, ahora me voy a quitar esto porque si no, no me escucho bien. Se refiere al tema de Montauk, se refiere al tema de... como sabéis, Montauk fue una serie de experimentos, el proyecto Montauk, anteriormente llamado Proyecto Fénix o Experimento Firadelfia, fue un proyecto que se realizó por parte de la Marina y del ejército de los Estados Unidos en la isla de Montauk, en Nueva York, y que representó una serie de nuevas tecnologías en referencia a viajes en el tiempo. Utilizando la tecnología que consiguieron con el Experimento Firadelfia, consiguieron lograr llegar a esa tecnología de viajes en el tiempo, ¿no? De manera tecnológicamente, con electricidad y no mentalmente, ¿vale? Sino de forma física real, ¿no? Montauk representa para mí y representa para muchos el punto de inflexión acerca de realmente cuál es el tema de los gobiernos o el papel de los gobiernos en el mundo en estos momentos, ¿no? Bueno, en Montauk se realizaron... bueno, hace poco salió una película que se llamaba Montauk Chronicles, las crónicas de Montauk, que es un poco... bueno, una versión un poco así... Atalié un poco una versión así, libre albedrío, acerca de lo que ocurrió en esos años en Montauk. No está mal el intento, lo que pasa es que no tiene ni pajolera idea acerca de lo que realmente ocurrió allí, en esa base, ¿no? Si bien es cierto que sí que hubo desapariciones de niños y existieron miles de niños desaparecidos por culpa de este proyecto Montauk, eso no implicó el tema de que la culpa no fue de los técnicos que participaron en esa operación o en ese proyecto, sino más bien de quién mandaba en ese proyecto, que en este caso son los militares de Estados Unidos y sus aliados, los reptilianos, físicamente presentes en ese experimento, los grises y otras razas alienígenas, ¿vale? Bueno, como veis, no he vuelto a hacer un énfasis acerca de todas mis investigaciones en los últimos meses y el último año, porque no estaba... no era el momento. Los últimos meses han ocurrido, pues, una serie de cosas bastante desagradables para mi punto de vista, como el hecho de que haya salido aquí en Brasil... haya salido aquí en Brasil el presidente Temer, que es un pelele, un payaso de Estados Unidos, o que Trump esté a punto de llegar a la presidencia de Estados Unidos casi con toda seguridad. O en Inglaterra también, o que siga Rajoy gobernando en el poder, o se hayan fundido a Pedro Sánchez, una serie de hechos muy raros que han ocurrido en los últimos tiempos, los últimos meses. Todo esto está concatenado y tiene relación con el tema del que estamos hablando, de los extraterrestres y del tema de Montauk y del tema de las bases subterráneas, que como sabéis, pues, ya voy por el quinto volumen de la serie El Complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos y Montauk, 1942-2016, y habrá muchos más entregas. En este libro, o en estos libros, lo que intento definir es un poco la situación acerca de que las tecnologías Montauk, como os digo, es muy importante que recordéis esa palabra, Montauk, las tecnologías Montauk se basan no solamente en el hecho de poder electrónicamente viajar en el tiempo. Hay una película que se llama Desafío Total, que es Alex Schwarzenegger, que es una silla en la que él se sienta, en la cual él parece que le tienen que lobotomizar o cambiar la programación neuronal de la cabeza, y realizar un viaje temporal o un viaje físico a través de la mente. En realidad esa es una representación un poco al libro de Edrigo, otra vez, de la silla de Montauk, que era también un aparato que formaba parte de esa tecnología de viajes en el tiempo. Ponían ahí a uno, en este caso era Duncan Cameron, lo ponían ahí como cobaya, él pensaba un sitio y se abría un portal físicamente real, se abría realmente un portal, una especie de agujero de gusano en frente de ellos, en la sala donde estaban, y podían meter material militar, así como por ejemplo la película Stargate, pues podían meter material militar, robots y tal. Entonces al final decidieron que no era muy seguro, porque muchos no regresaron, muchos militares no regresaron, así que el gobierno de los Estados Unidos, los militares de los Estados Unidos, y con esa gracia que ellos tienen, pues decidieron secuestrar niños, decidieron utilizar niños. Así que la desaparición de miles de niños en esa zona, la zona de Montauk, del estado de Nueva York, corresponden muy bien, corresponden precisamente a esta fase del proyecto Montauk y del experimento post-experimento Filadelfia. Esos niños fueron lanzados a través de portales en el tiempo a diferentes planetas del sistema solar y a otros planetas fuera del sistema solar, como por ejemplo Alpha Centauri o Altair. Y no regresaron. Es decir, son niños humanos, americanos, que participan en estos experimentos y no regresan. Viajan en el tiempo y en el espacio y no regresan. Y se quedan en esos planetas, etc. Eso fue al principio de los experimentos dentro del proyecto Montauk. Cuando empezaron a enviar tropas, yo definiría tropas del Nuevo Orden Mundial, a conquistar y colonizar, entre comillas, otros planetas adheridos o no a la Liga Humana o a la Federación de Planetas Humanos, entonces es cuando la cosa cambió. El Nuevo Orden Mundial se fortaleció. Por supuesto, no solo se fortaleció el hecho de que enviáramos tropas o marines de Estados Unidos, por ejemplo, al planeta de Altair. En Altair existe una colonia humana, precisamente creada por los descendientes de estos niños que se enviaron en los años 80. Y existen otras razas aliens también, junto a los humanos, que están siendo esclavizados, casi de manera faraónica, como en la época de los faraones en Egipto, por estas tropas del Nuevo Orden Mundial. Tanto Majestic 12 como la NSA, sobre todo la NSA es la que envía a las tropas fuera del Sistema Solar y a otros planetas. Esto lo llevan haciendo de manera exhaustiva y concienzuda, y con miles de soldados y con miles de medios, desde precisamente cuando descubrieron cómo poder viajar a través del espacio y del tiempo, a través de la tecnología montada. Todo esto fue una reverberación del experimento de Filadelfia, que como sabéis ocurrió en 1943, y que participó Einstein, y que hace unos meses se certificó su teoría del campo unificado, que fue modificada un poco esa ecuación, y a través de la cual uno puede, los campos electromagnéticos del universo y los campos gravitacionales del universo pueden modificarse y la existencia de estos campos gravitacionales se implica en el hecho de que existen portales en el tiempo, a través de los cuales se puede viajar en el tiempo. Esto no es nuevo, esto ya lo sabían ellos, lo saben ellos de sobra, lo que pasa es que se dedican a mentir a través de los medios y a generar desinformación y tal, como hemos inventado, o hemos enviado un satélite a Rosetta, por ejemplo, no sé para qué exactamente, pero no son motivos muy inocentes. Quiero decir con esto que los gobiernos de todo el mundo ya conocen esta tecnología, tanto Estados Unidos como la OTAN, como Brasil, como España, conocen la tecnología precisamente de viajar en el tiempo, la utilizan, la utilizan, ellos saben esos secretos de Estado, cuando se reúnen todos, por ejemplo, allá en Estados Unidos, en la ONU, pues es precisamente para recibir órdenes de estos aliens que les dieron estas tecnologías, para recibir más instrucciones, en este caso, para ver si pueden destruir ya la superficie de nuestro planeta, del todo, y ya pueden ellos ir a sus naves, a través de estos portales en el tiempo, a sus paraísos, paraísos, digamos, en estos planetas, para poder descansar eternamente. Esto se une, además, a otras tecnologías que también los aliens les regalaron desde los años 60, los grises, que son las tecnologías de clonación humana, de experimentación genética. Han llegado a tal punto, a tal sofisticación en estos momentos, que pueden replicar a cada uno de nosotros de manera dos, tres o cuatro clones de cada uno de nosotros fácilmente. Y esto lo utilizan generalmente con los políticos, replican políticos, usan clones de políticos, pero sobre todo por el objetivo de que ellos quieren ser inmortales. Entonces, es una teoría que se llama el transhumanismo, que se supone que se va a crear el primer ser inmortal allá en Rusia, en el año 2045. Como veis, me estoy yendo un poco de varetas, pero bueno, intentaré ahora ser breve y acabar allá este vídeo. El tema es que... Voy a leer aquí lo que tengo y ya voy a terminar este vídeo. Haremos más partes de este vídeo. Esta manipulación genética es para crear supersoldados, programas de los ejércitos del mundo que ahora se activará con nuevas administraciones como la de Temer en Brasil, posiblemente la de Trump en Estados Unidos y otros gobiernos. En mi libro, Comprota en España, también eso aparece y los actuales programas militares, militares sobre todo, de experimentación genética de la OTAN, de España y de Rusia, sobre todo, para generar, para crear soldados artificiales. Ellos experimentan y están experimentando con ellos en Siria. Por eso lo de la guerra de Siria. De hecho, esta es una de las grandes razones de la guerra en Siria. O, por ejemplo, la creación del Estado Islámico, ISIS. Esto es una de las razones. Y la desaparición de los miles de niños en el Estado de Nueva York, para el proyecto Montao, viajes en el tiempo y también para alimento de los reptilianos y los grises. Los resultados de Montao permitieron la aceleración de programas de manipulación genética en todo el mundo a las bases subterráneas después de los años 80. Así como realizar experimentos Montao en tales bases. En todo el mundo. Por eso, tantas desapariciones de niños en todo el mundo desde los años 80 hasta el actual año 2016. Vale. Pues gracias a todos y a toda la resistencia continua. La resistencia es vosotros.